La vuelta con el video ¡Espérame! ¡Esto es Guanajuato! ¡Este es el baile de Camila! ¡Este es el ritmo original! ¡Baila de cumbia que sin parar! ¡Cuando yo grite! ¡Este es el baile de Camila! ¡Este es el ritmo original! ¡Baila de cumbia que sin parar! ¡Con los chicos de barras vamos a bailar! ¡Esta es el baile de Camila! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!